Y eso es todo lo que sé, señor León. Las cosas sucedieron de la peor manera posible. Esther se niega a aceptarlos en la victoria. Entonces hace bien. Pero entiéndelo, es su madre. Eran tres niñas. Tres niñas felices. Ana Rosa había aceptado a Esther en su vida. Y era su hija. De verdad su hija. Mucho más allá de haberla tenido. Se casaron. Y ella y el señor Landell se fueron de viaje. Largo, usted sabe. Largo tiempo. Una gerencia que el señor Corona le había ofrecido en... En Panamá. Y cuando regresaron, traían a Esther. Yo sabía la verdad. Yo sabía que Alma Rosa había aceptado por amor. Porque para ella, el señor Landell era su vida. Y Emperatriz Junado había negociado a su hija. Y después, después no lo dejó tranquilo. Porque entonces fue cuando vinieron las llamadas, los insultos, las amenazas y... Bueno, que la pobre señora nunca pudo vivir en paz. No sé, yo pienso que usted juzga a mi mala emperatriz. Ay, usted no la conoce. No la conoce, señor León. Fue su mujer, pero usted de verdad, verdad no la conoce. Mire, usted me dice que yo la juzgo, pero no. ¿No? Vaya cada quien con su vida. Yo no hubiera sabido qué hacer en ese momento. Esa es la verdad. Esa es una mujer sin principios. Es la ambición caminando. Él la había abandonado. Él se portó a ella con un cerdo. Y a decir verdad, la señora, la Rosa, le importaba. Eso se sabía de las empresas. Y era motivo de que... Un chisme. La señora lo quería. Era su vida. Y fue su desgracia. La señora no sabía nada. Ellos se seguían viendo y la señora no sabía nada. Pero... Lo siento, pero... No es la verdad. Usted tiene que saberla. Ella... No es la verdad. No tiene que saberla. ¿Cuál es esa verdad que se retene? La señora la descubrió. 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 Bueno, que... Que ella era... Era una mujerzuela que se vendía, que se ofrecía. Eso exactamente, exactamente. Y que... Que Dios me castigue, señor. Ella era una mujerzuela. Y el señor Clander lo sabía. Por eso yo no puedo poner mi mano en el fuego porque Esther sea su hija. No estoy diciendo la verdad, señor León. No estoy diciendo la verdad. ¿Qué cree que él... Se comportó como un... Cerdo? Bueno. O sea, no hubiera. Pero por favor, por favor, no me la besen a ella como una víctima. Ella desde jovencita, mire, desde muchachita. Era eso, una... 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 Claro, yo no estoy diciendo que tuviera amantes, que fuera amiga de hacer escándalos. No, señor, no, señor. Pero eso, que... Se vendía a quien quisiera pagar. Usted la odia, Victoria. No. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Yo le estoy diciendo la verdad, señor León. Y mire, le digo una cosa. Si usted... Busca, averigua un poquito. Un poquito nada más. Usted va a saber que yo no miento. No, 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 no. No, no, no.